Así es, mis linda gente, comenzamos con este lindo video, siempre con un saludito para mis amigas y mis amigos que están allá al otro lado de la pantalla. Un saludito a Irmita, un saludito a Reinita, que son mexicanas y siempre están, son fieles de estar allí, a Paulita que es de El Salvador, y en fin, tengo un montón de personas de que siempre están pendientes de los videos. Saludos a todos. Hola, bienvenido otra vez de nuevo a este canal de moda, chicas, consejitos y más. Primero, chicas, es recomendable que nos fijemos bien en qué office nosotros vamos a elegir para el día a día, puesto de que un accesorio nos puede hacer la diferencia, nos puede salvar ese día, esa pieza que nosotros tenemos en nuestro armario. Así es de que tenemos que tener ese máximo cuidado cuando nosotros elegimos una prenda, puesto que cuando nosotros compramos una prenda, sea blusa o sea un par de aretes, por lo muy sencillo que sea, nosotros tenemos que acordarnos, fijarnos qué tenemos en casa, con qué lo vamos a combinar, con qué se nos va a ver ese office, puesto de que muchas de nosotros no tenemos la gran cantidad, digamos, por ejemplo, de aretes, de zapatos, de diferentes accesorios que nosotros ocupamos para ocuparlos, para hacer el office del día a día. Es por ello que cuando nosotros compramos un par de aretes, un par de lo que sea, tenemos que fijarnos bien, qué prendas, qué bases son las que nosotros tenemos en casa, qué colores son los que tenemos para que las podamos combinar, porque por ejemplo, tú compras un par de aretes amarillos, así entre comillas va, amarillos o una pulsera color roja, si no tienes con qué combinarla, cómo te la vas a poner, entonces, pero si tú tienes en tu armario una base, una base para combinar esa prenda, que el rojo es bastante fácil de combinarlo, entonces se te haría más fácil combinar esa prenda, por eso, tenemos que pensar bien en qué es lo que vamos a comprar, al igual que una pulsera, un reloj, un collar, lo que sea, tenemos que fijarnos para qué base nos vamos a poner, por ejemplo, a mí me encanta y me fascina el color negro, los colores neutros, me fascinan mucho, ¿por qué? porque yo siento de que es bastante fácil, bastante cómodo para el día a día combinarlos con un par de aretes, con un pañuelo y con diferentes cositas que nosotros como mujeres le podemos agregar a ese outfit del día a día, por ejemplo, así con esta blusa que yo ando en este momento y este pañuelo que tengo aquí, me puedo poner mi chaqueta, mi chamarra o lo que sea, este me la puedo poner y sé que mi look se va a vería bien, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que aprender el día a día el cómo nos vemos, así de que mis lindas chicas, espero que les gusten, las chamarras son tan lindas que nosotros las podemos poner con diversos accesorios, hay diversos estilos también que los podemos combinar, por ejemplo, con una blusa así como esta que yo ando en este momento, llegas de tu trabajo con tu chaqueta de trabajo, pero llegas a la casa, quieres salir, luego te puedes poner una tu chamarra que te dé con esta misma camisa y puedes salir, te montas un jeans o un pantalón de mezclillas y ya tienes otro office diferente, ¿verdad? Así de que espero mi linda gente no las aburra con estos mis tics de moda chicas, son sencillos, pero yo sé de que a la larga más de alguien por ahí le va a servir. Otra cosa, mi linda gente, tenemos que tener cuidados con los colores de la piel, chicas, hasta con el maquillaje, con los maquillajes tenemos que tener ese máximo cuidado con el color que nos ponemos, con el labial que usemos, ¿va? Porque hay personas de que no nos gusta mucho el color fuerte, hay personas en que sí, a mí me gusta de todo, pero tenemos que tener ese cuidado en cómo vestirnos también cuando ya viene la época de la lluvia, sabemos de que tenemos que andar un poco con cubriditas de polvo helado, entonces tenemos que tener esa ropa adecuada para poderla usar. Así es, mi linda gente, un saludito a todas, chicas. Siempre y cuando ustedes estén ahí, yo siempre haré video. Hoy en este video yo les voy a mostrar algunos office que están en esta temporada. Yo sé de que ahorita todos estamos en cuarentena, pero tenemos que estar arregladas, no tenemos que estar en pijama todo el día, porque ¿cómo es que vamos a estar en pijama todo el día? No, tenemos que arreglarnos para nosotros mismas, para sentirnos bien, para sentirnos optimismas y para sentirnos con esa fuerza, esa vitalidad que nosotros las mujeres tenemos. Así es, entonces, por eso es de que yo les hago este video. Para que lo disfruten, vamos a ver diferentes prendas en este video, en las cuales las podemos utilizar para diversas ocasiones. Espero que les gusten y podemos aquí aprender que con la misma blusa podemos usar diferentes atuendos para diferentes ocasiones. Por ejemplo, de la oficina puedes cambiar para una tusalita al café y todo eso. Así es, entonces yo las dejo para que ustedes disfruten estas lindas prendas. Disfrútenlas y conmigo será hasta la próxima y bendiciones y cuídense, abrigarse bien, ya es de noche, acá en mi lindo El Salvador, ya es de noche, así de que cúbranse porque se me van a resfriar. Así de que bendiciones y bye bye mis chicas. En el siguiente video vamos a hablar de los zapatos, chicas. ¿A cuántas de ustedes no les gustan los zapatos? Espero que me dejen su comentario al final del video para saber que ustedes llegaron y saber qué clase de zapato, de qué clase de zapato le gustaría saber cuáles zapatos podrían llevar al trabajo, qué clase de zapato es más cómodo. Bueno, en fin, vamos a hablar de los zapatos. Así de que conmigo será hasta mañana, chicas. Porque mañana vamos a armar unos office. Espero que les gusten. Y a ver, a ver, chicas, a ver si les pareció. Háganmelo saber. Sean sinceras. Háganmelo saber qué es lo que más les gusta de este canal. Yo con gusto recibo las críticas. Buenas y malas, bienvenidas. Estamos aquí para aprender y así es. Vamos a saludar a un par de chicas que siempre están por acá. Siempre, siempre. Las vamos a saludar puesto de que siempre miran esa motivación. Por ejemplo, está un varón que siempre está allí. Matías, saludos. Saludos a ermitas. Saludos. Hay tanta gente que siempre se acerca al canal. Gente nueva. Gente que le gusta estar acá siempre en la moda. Porque la moda es para todos. La moda no solo es para unos. No que la moda es para todos. Y acuérdense que siempre la moda viene y se va por temporadas. Porque la moda siempre, si el año pasado hubo una blusa de una forma, este año solo cambia como de estación. Pero la moda siempre es la misma. Por eso tienes que cuidar lo que tienes en el armario. Así es de que bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Mi linda gente, un beso y un abrazo fraternal. Se les quiere siempre y esperando que siempre me apoyen. Mañana será un video muy bonito porque hablaremos de los zapatos. Zapatos. Zapatillas deportivas y zapatillas de tacón. Puesto que somos amantes de los zapatos. Todas las mujeres somos amantes de los zapatos. Entonces mañana hablaríamos de ese tema. Así es de que bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.